Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en la cuarta parte de la guía de primeros pasos para trabajar en internet para todos los que estéis empezando o no sabéis qué hacer o qué casos hay que seguir bueno pues ya estamos en la cuarta parte, podéis echar un vistazo a las anteriores partes para ver todas las trucos e información que os he ido dando y información que os puede ayudar a hacer las cosas bien desde un principio aquí tenéis por ejemplo la parte número 3 y comenzamos, bueno en este caso son 5 consejos que vamos a dar en el día de hoy, el primero de ellos es usar un nombre de marca llamativo o tu propia marca esto es importante para darte a conocer cuando nosotros nos identifican o puede ser nuestro propio nombre, puede ser un nombre que nos resulte interesante, atractivo o que pueda marcar un impacto a la gente al verlo una imagen, un logo, nuestra cara, algo que pueda ser inmediatamente identificado con nosotros es un consejo muy importante porque si nosotros como ya he dicho en anteriores consejos en tres vídeos de esta guía, de este tutorial, pues nosotros tenemos que tener un blog, un youtube, unas redes sociales y todo identificarlo a lo mismo, es decir que todo sea uno mismo pero en diferentes sitios con lo cual vaya en donde vaya a entrar la gente nos pueda identificar rápidamente y saber quiénes somos o empezar a conocernos y cada vez que vean esa imagen o ese nombre sepan que somos nosotros el segundo consejo es generar un hábito o rutina de trabajo esto significa que nosotros lo importante es tener un calendario donde nosotros sabemos que tenemos que hacer todos los días qué horarios podemos marcar porque nosotros no es necesario que estemos durante todo el día sino que podemos marcarnos que durante el día dividirla en trabajos dos horas haciendo esto en otras dos horas si tengo que buscar información, registrarme en las páginas trabajar en ellas o hacer vídeos o publicar en las redes sociales es decir, todo eso hacerlo en un calendario y nosotros llevarlo pues como nos hemos marcado ese trabajo de esta forma nosotros vamos a coger un hábito y una rutina y no vamos a dejar pasar ninguna tarea con lo cual todos los días estaríamos creciendo estaríamos cumpliendo todas las tareas que teníamos marcadas y no nos dejaríamos nada por el camino es muy importante porque ya aparte de eso nos ayuda a no parar es decir, siempre estamos haciendo algo siempre estamos tirando del carro y de nuestro proyecto y es una forma muy interesante de generar esa ilusión y esa forma de trabajar que nos va a hacer mucho mejores a la hora de seguir avanzando el tercer consejo es atender a todas las preguntas o consultas que recibamos esto es lo que lo digo porque siempre como he dicho antes al principio del vídeo nosotros tenemos que crear una serie de redes sociales o nuestros vídeos o todo lo que tengamos alrededor nuestro o nuestra página web pues no tenemos que hacer gente que va a ir llegando y va teniendo dudas o va a querer tener información nosotros siempre que esté en nuestra mano y esto va enlazado con el anterior nosotros tenemos un apartado en el que vamos a utilizarlo para responder a todas las consultas que hemos recibido es importante porque si nosotros recibimos esa duda o esa pregunta y la respondemos la gente va a tener ese buen feedback hacia nosotros ya que nos hemos ayudado o le hemos resuelto la duda siempre que esté en nuestra mano hacerlo lo antes que podamos pero siempre llevando un orden como he dicho marcarnos cuando vamos a utilizar nuestro tiempo para ayudar a esa gente y siempre intentar darle la mejor respuesta si no es así pues intentar aportar o buscar también a nosotros esa información para ser un poco más completo a la hora de responder y ayudar a esa persona el cuarto consejo es aprende de las malas experiencias nosotros es una tarea larga es una tarea que no es ni de un día ni de una semana ni de unos meses ni incluso de un año de mucho tiempo de mucho tiempo nosotros tenemos que mentalizarnos de que todos los días no nos van a salir las cosas como nos gustaría siempre pueden surgir inconvenientes cosas que no estamos que no esperábamos pero siempre hay que tener la mentalidad positiva y siempre saber que hoy no nos han salido las cosas tan bien como creíamos pero mañana seguramente sean mejores siempre hay que tener la mentalización la mentalidad en positivo siempre hay que creer en lo que estamos haciendo y que todos los errores ya sean propios o ajenos o circunstancias que nos han tocado superar nos ayuden a mejorar nos ayuden a ser mejores porque pueden volver a repetirse y nosotros tenemos que tener esa calma y esa mente fría para poder saber superar esas situaciones así que todos los días pueden ser no van a ser iguales tenemos días buenos y tenemos días malos lo cual lo que tenemos que hacer es superar esos días y aprender de todo lo que nos ha pasado tanto de lo bueno como de lo malo y el último consejo de hoy es estar al día de las noticias o novedades para ello es importante pues seguir a otros usuarios estar atento a las publicaciones de otros usuarios estar atentos también a los foros donde hay mucha información hay gente que bueno pues nosotros podemos incluso utilizarlo como un método para resolver nuestras propias dudas o para buscar información que nosotros necesitemos y es importante para también conocer el estado de los negocios porque como he dicho muchas veces en otros vídeos los negocios son muy cambiantes y de un día para otro pueden ser pueden ir abajo pueden irse abajo o pueden crecer muchísimo con lo cual es muy importante estar siempre atento la mayoría de los días marcado pues eso en nuestro calendario qué momento utilizamos para buscar esa información y de esa forma tener controlado pues si tenemos una serie de negocios que estamos trabajando saber en qué situación se están si ese negocio va bien si está teniendo problemas de pagos si hay mucha gente que últimamente lo está recomendado más de lo habitual o que simplemente qué nuevos negocios están surgiendo es decir un montón de información que podemos utilizar a nuestro favor y que nos va a ayudar a ser mejores a la hora de proporcionar a nosotros nuestra propia información o nuestro propio contenido y bueno estos son los cinco consejos del día de hoy espero que os haya servido esta cuarta parte de la guía de los primeros pasos para trabajar en internet recuerdo y repito tenemos tres partes más y un par de partes más seguramente que van a venir próximamente y nada espero que os haya ayudado y servido toda esta información cualquier duda o sugerencia abajo en los comentarios y nos vamos viendo en siguientes vídeos aquí en Llenas Tus Bolsillos adiós adiós gracias Gracias.